¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Feliz día, feliz martes, por acá ya arreglándome para ir ya a entrenar Me duelen las piernas, porque bueno, ayer hice, bueno, ayer hice full body, pero me duelen más las piernas que la parte de arriba Y hoy pues voy a hacer la parte de arriba, pero en eso ando arreglándome un poquito Y bueno, pasando a saludar, ya comí y todo eso Hola mi ochito, me está aquí lemeando, pero sí, me ando arreglando y ya, me voy a poner los zapatos y nos vamos Porque hoy esta que está acá, sí se tienen que hacer las uñas, hoy a martes, mañana cumplimos año No sé qué vamos a hacer, él me dijo que qué quería hacer, yo no tengo idea, pero de regalarnos algo y así, pues no Por lo que pues ahorita no estamos gastando plata así a los locos, pero normalmente si nos regalamos algo Normalmente yo le doy algo que él quiere y normalmente él me da algo que yo quiero Y pues esta vez no vamos a hacer nada así, igual que el 14, a lo mejor ya hago algo de comer acá Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Pero bueno, déjenme terminar de arreglar, disculpen ustedes, ya ven la luz como es El sol, mejor dicho, como es, se baja, se viene, se baja y se viene Así que pues nada, ya listas para irnos a entrenar Salí de entrenar, mis chicos Uff, wow Pero bueno, me encantó Yo no sé, pero a mí siempre me pasa De que No quiero venir, pero cuando estoy aquí me gusta Pero bueno, ya salí de acá, voy a pasar Hoy no tengo nada que hacer como tal Sino que enfocarme a hacerme mis uñas que llevo Días y días y días Diciéndole que me lo voy a hacer Pero hoy sí me lo voy a hacer, pues también llegar a casa a editar Pero voy a ir para Target Porque la hermana de Peter me regaló un panty, pero nuevo O sea, tenía etiqueta y todo Y lo compré en Target Mi cuñada, la novia de mi hermano También ella compra su panty en Target Y la verdad que cuando ella me dio O sea, la hermana de Peter me dio ese panty Como les digo, estaba nuevo con etiqueta Sino que agarró la talla equivocada Me lo dio, me lo probé, chicos Y demasiado, demasiado bueno Yo normalmente compro mis panty que siguen Ross Que siguen TJ Maxx Ya ven que la mayoría de las cosas que están en Ross En TJ Maxx, esas cosas Son porque son cosas que a lo mejor son defectuosas Entonces, a veces Compro algo que dice S Y al final me termina quedando como una M O a veces compro algo que es XS Y me queda extremadamente apretada Entonces varía mucho Entonces, todas las panty que tengo Como les digo, es de Ross O de Target Hay unas que sí me gustan Pero hay unas que me quedan volando Literal Entonces quiero comprarme unas panty que me queden bien Que no me esté quedando volando Y nada por el estilo Así que voy para allá Y ya luego para casa Y voy a comer mi barrita de Bill Barr Ya saben Yo tengo un cupón de descuento Y nuevamente les digo Estos son mis favoritos Y para las personas nuevas Déjenme lo abro aquí Con ustedes Para que vean ustedes ¿Cómo es? Es literalmente Si a ustedes les gustan Los bombones O marshmallows O como ustedes lo llamen Esto les va a encantar Porque es literalmente Un bombón Lleno de chocolate Una barrita así Me encanta porque esto como que Te quita como ese antojo dulce Y está delicioso Yo no estoy muy amante De las cosas de proteína Hay cosas que sí me gustan Como hay cosas que no Pero este 100% recomendado a mí Les dejo abajito A la cajita de formación Un cupón de descuento Y les digo Que prueben este Oh Este es el Este es el de Brown Así que Cómpenlo Yo tengo el de churro No me gustó tanto Pero mi mamá Se lo voy a dar a mi mamá Seguramente a ella le va a gustar Así que Este 100% recomendado Ya llegué a Target chicos Hay demasiado abierto Por cierto Tengo que llevar este carro A lavar Que asco Se supone que hoy lo iba a llevar Pero bueno Voy después Pero vamos a buscar mis panties Y a ver Que hay de nuevo Por acá Voy a agarrar un carrito Aunque no es que vaya a comprar La gran cosa Pero por si acaso Ok vamos a ver Que hay de nuevo por acá Miren pura ropa de primavera Miren que bonito está este vestido Ok Vamos a Ver Que encuentro Ay miren que lindo estos Lo único de estos Que el material no me gusta Ese material de leggings No me gusta mucho Ah porque estos son de ejercicio Pero con razón Está lindo Bueno vamos a seguir viendo Por acá Miren que lindas están estas Y se ven súper comodísimas Me las voy a llevar en XXS Porque el XXS Se ve grandísimo Bueno ese que está ahí Miren que lindas estas botas Mi mamá me lo compró Bueno Yo lo compré Mi mamá me dio unos Kiefer que ella tenía Pero ahora me lo probé Y el 6 me va a quedar bien Yo pensé que iba a ser 7 Y ella ordenó 8 Pero Yo creo que ella va a usar 7 Aquí queda uno solo Pero Lo que pasa es que como usamos Un cupón O bueno un gift card Que ella tenía mejor dicho Y unos puntos Pues no lo puedo agarrar acá Así que bueno Pero están súper súper lindos No puedo esperar a que me llegue Yo lo ordené negro Pero este beige Está súper lindo también Y está buenísimo Sobre todo para ahorita Que es temporada de Lluvia Estoy viendo aquí los chores A ver que tal Yo soy muy piqui con los chores Pero como está haciendo Demasiado calor chicos Ya estoy depurada de usar chores Y no voy a aguantar Los pantalones Traje 00 y 0 Yo creo que 00 se ve chiquito Pero me lo voy a probar Ok déjenme explicarles A mi me gusta cuando tiene esto El doblado así Porque cuando es así Uno que no tiene No es tan voluptuoso de atrás No se ve bien No se le ve mejor dicho Entonces Traje este para ver que tal Me lo voy a probar Y me gusta este color A ver si encuentro mi talla Cosa que estoy viendo Que como que no Ustedes saben que a mi me gusta Utilizar muchos colores Negros y así Pero dicen que Usar colores alegres Te alegran la vida No es así Entonces miren Aquí llevo varios Estos me gustan Porque yo tengo el negro de este Y me encanta Y miren los colores Esto está en 5 horas Este está lindo Y lo agarra en fucsia En M Porque esos se encogen Y bueno Estoy viendo acá O agarré estos Porque están en 3 dólares Y para la calorcita Ahorita está bien Y ustedes saben que me encanta la ropa Sencilla Y agarré este en este color Que ustedes saben que yo tengo el blanco Y el negro Estaba viendo Sabía de este Pero no hay Y estos están en 5 también O agarré uno en blanco Yo tenía uno en blanco No sé que se hizo Así que Los voy a volver a agarrar Y bueno Me voy a probar los chores Estos también están chéveres Pero no sé si llevarme el blanco O llevarme este nada más Bueno Vamos a ver Me lo voy a probar A ver qué tal se ve Estoy viendo por acá chicos Pero qué raro Porque antes estaba Compran no sé cuánto Por no sé cuánto Y ya no están Quiero preguntar A ver si es que ya no lo tienen O qué Pero miren Estos son Pero también quiero de estos Y de pantaléticas Ok Vamos a probarnos los chores Ok chicos Ni uno me sirvió Así que Pues me voy Me voy Voy a sacarlo Pero ni uno me sirvió Lamentablemente Y yo sabía Porque los de aquí Casi nunca me sirven Los pantalones Los chores Casi nunca me sirven Bueno ya me voy de acá chicos No me traje todas las franelitas Porque me las probé Y pues algunas no No me quedaron tan bien Pero bueno Vámonos para la casa Chicos Vamos a ver si la gallina Todavía está allá Ya Peter me explico Qué es lo que es Es que ella cree Que está poniendo huevo O sea que No mentira Ella cree que Al estar ahí Apoyando el huevo Así se dice Bueno Cree que El bebé El pollito va a salir Miren todavía está ahí Miren lo brava que se pone Miren como se le pone Las plumas Así que bueno Ya Peter me explicó Yo no sabía Yo pensé Que ella estaba como que Pariendo Pero no Ella está poniendo El huevo O sea Dándole calorcito Y eso para ver Si es que sale Un bebé Un pollito Pero Lamentablemente pues no Bueno ya llegué mis chicos Y solamente me traje Esta pranelita Fucsia Ya ven que está de moda ahorita Verdecito Me traje esta guardacamisa Me hubiese traído la otra vez De todos los colores Ya no hay Y me traje las panties Qué lástima que ya no están en oferta Porque antes estaban en 5 por 20 dólares Prácticamente te regalaban una Ahorita pues No Entonces me traje Siempre me gusta utilizar mis panties De colores neutros No Las de florecita ya no me gustan Pero no soy fan Porque No sé Me gustan estas Así que nada Me traje 2 y 2 Y eso fue todo Así que ahora voy a aprovechar Y sacar algunas que tengo ahí Que Pues no me gustan Estaba pensando Estaba debatiendo Qué comer Si hacerme El desayuno Con los bagels Pero saben qué Creo que eso me lo voy a comer Como de Snack Después Ahorita me se me antoja Mi cevichito Me lo voy a terminar Y qué lástima Que no compré Tostones Estaba ya aprovechando Que estaba ahí Para comérmelo Porque es más rico Con tostones Pero bueno Me lo voy a seguir comiendo Con mis tostadas Así que voy a comer Para sentarme ya Ahí está Miren a la reina de la casa Cora Esta está como 8 Cuando los grabo Se ponen a hacer otra cosa Cora Cora mamá Miren que se está poniendo Ella peluita Cora Niña Cora linda ¿Por qué tú te haces la loca? Mírenme Y bueno Esta que está acá Ya terminó de grabar Como pueden ver Cargo la blusita Esta que me estuve comprando El día de hoy Está súper lindo El color Este M Creo que yo había comprado Era S Pero me gusta Sí a mí me gustan Las cosas soltecitas Y sobre todo Estas de algodón Siempre se encuentran un poco Así que me pareció perfecto Me voy a poner la morada Que la tengo aquí Por cierto Pero me quedó Bueno Me queda bien Pero no me gusta Creo que me gusta Yo creo que las mías Eran ese Porque no me quedaba Tan cortica ¿Saben? Y esas se encogen también Entonces Nada La voy a llevar a cambiar Ya estoy ordenando Una en línea Pero voy a guardar Ahorita el video Y todo eso Y bueno Este Oh my god No quiero hacer las uñas No me las quiero hacer ¿Saben por qué? Tengo esa ¿Saben por qué no tengo Esas ganas de hacerlo? Porque No es que se tarde mucho Porque es rápido Sino que Es como Una pereza Pero Nada Déjenme ponerme aquí A guardar Rapidito Esto Pues Hacernos las uñas Y pues La cajita que les quiero mostrar Ah También Ahorita que me puse A terminar de editar Quería comentar Que Hoy le tocaba la cita 8 No lo llevé Porque 8 Ya el ojito lo tiene bien Para mí que le pasó algo Y por eso estaba así Pero ya Hoy lo tiene bien Le tocaba una vacuna Pero tú también lo puedes llevar Para que le den dos vacunas O algo así Entonces Lo quiero llevar solamente Para que le den una vacuna Y ya luego Voy a ver ahí Que le pongan otra Porque 8 Se desespera mucho Cuando lo llevo al veterinario Cora Bueno no sé ahorita grande Cómo se portará Pero de chiquita Esa no le importaba Y bueno yo creo que No le importa mucho Porque con todo el mundo A ella le encanta Todo el mundo ¿Y qué pensarán ustedes? Que me estaba haciendo las uñas No chicos No me estaba haciendo las uñas Oh my god Terminé de ver las novelas De Piensa en ti Lo que pasa es que Cuando voy a entrenar Obviamente no me da el chance De quedarme a ver mi novela ¿Sabes? Pero las semanas pasadas Pues no había ido al gimnasio Así que lo veía Pero es hora de comer Nuevamente Y esto es lo que les digo Que me gusta Como tener la rutina Porque Si no tengo la rutina No lo hago Entonces como No lo hago No como lo suficientemente De calorías Y pues Y pues rebajo Más rápido De lo normal Creo que les estaba comentando Siempre he tenido Un metabolismo rápido Especialmente ahorita que Me la paso de aquí Para allá Para allá Para acá Para allá Para acá De aquí Vaya Bueno Ya saben Ay gordita Ok De ahí me hago Mi brunch Porque Me voy a hacer Nuevamente los pegos Tocinita Huevito Y este queso Chicos Me lo voy a comer ahorita Pero De pedacitos en pedacitos Estaba hablando ahorita Con mi mamá Ya me voy a hacer Las uñas Ha pasado un buen rato Y también me llamó La hermana de Peter Para ayudarla Con una tarea Que ella tiene Y por cierto Ella ya se va a graduar Pero Tengo que recoger Este cuarto Tengo un desastre Pero ya me voy a empezar A hacer Mis uñitas Ya estaba rajándome Como dicen los mexicanos Pero No Vamos a hacérnoslos Llegó Pirito Y hay cambios de planes Ya me hice mis uñas No las amé tanto Porque están muy largas A ver Esta mano No, no, no Pero bueno Así me las voy a dejar ¿Qué voy a hacer? Esta mano sí Ya les expliqué baby Es called Acting Broody Y they won't drink water They won't eat food And they won't leave eggs All they want to do Is hatch The egg Ok, but Can she die No baby They want to be a mujer Yeah So what it is They said that To break the cycle You got to take it out Oh Si Que para Que para quitar ese Ciclo de que ella quiera estar Poniendo No Hey Uy Cora no Uy Mira, mira, mira Porque se queda así baby Mírala She's mad Cora no Cora Ay Casi pico Alright, let's get these eggs Mira, porque hace así baby She's trying to have She's trying to just have babies That's all she wants to do Pero she needs to eat I haven't seen her out They said that They said that During that cycle They don't even lay eggs Look Dice Peter que That's why we only have Look We only have two Esa temporada No da un huevito Wow Salió un huevito Salió uno Gracias So how many we have It's caliente Wow, it was inside Okay, how many we have Six Six Y dónde se fue Y dónde se fue ahora baby A lo mejor está tomando agua Ah, ya, ya Ella no se fue todo el día Oh my God Okay Déjame cerrarlo baby Voy a cerrar acá Dice Peter que hay que sacarla Para que no siga haciendo eso Pero sí, cambios de planes Mis uñas Como les digo Esto no me gustó Ay Cora Me cagaste Vamos a ir a comer Korean barbecue Y mañana a lo mejor Vamos a la casa Y a comer baby ¿Ves aquí? Tengo 32 horas Oh my God Ey, esto es loco Así que bueno Me voy a cambiar Porque no quiero manchar Esta franelita Bueno, nos vamos mis chicos A comer Deliciosa Korean barbecue Llegamos A comer A comer A nuestro lugar favorito Y decidimos venir hoy Porque mañana no abren Así que Bueno Siempre venimos Siempre la comemos Korean barbecue O Texas ¿Verdad? Así que bueno Gracias Listo Vamos a comer Esta delicia Me gustaría probar El hot talk con mi mamá Para la próxima Pero a Pirito no le gusta Así que vamos a comer Vamos a comer ¿Verdad, baby? ¿Estamos listos ya? Sí Como siempre Tenemos que ir a buscar La comida allá Aquí están las cosas Ya Pirito Está poniendo la comida Voy a moverlo Porque está torcido Voy a comprar más beans Así que bueno Vamos a comer Hoy no hay potato Es que lastim Está demasiado lleno ¿Y tú, baby? Oh my God Pero bueno Ya nos vamos a casita Yo diciéndole a Piter Baby Deberíamos ir a Texas Roadhouse A tomarnos una sangría Porque es Bueno Una margarita de sangría Es demasiado Pero obviamente Estaba bromeando Estamos demasiado Demasiado llenos Pero bueno Ya nos vamos para la casa Me salí de bañarme Chicos Piter está afuera Hablando con su papá Ya me voy a echar Mi producto para el cabello Llego un tiempo Sin echarme Como que no me lo estoy echando Tan, tan, tan Seguido Pero me lo voy a estar Echando ahorita Y bueno A esperar a que se me seque Esta melena Quiero comentarles que Estoy súper incómoda Con estas uñas Porque son demasiado Largadas Y necesito comprar Más de las corticas Porque ya no tengo Antes sí me gustaba Utilizar estas así Largotas Están lindas No voy a decir que no Pero no me acostumbro A tenerlas Y bueno Como les digo Esta mano no me quejo También También estaba un poquito Apuradas Porque Piter ya venía Entonces íbamos a ir a comer Pero bueno chicos No va a pasar Pero ustedes Como les digo Mañana es nuestro aniversario Creo que vamos a la finca Y si llegamos a ir a la finca Vamos a celebrarlo Con mi suegro y Yami Porque ellos celebran Su día de De que mi sueño Le pidió matrimonio Imagínense Ellos sin saberlo O mi suegro sin saberlo Tampoco Le pidió ese día Así que Si vamos A lo mejor vamos Y comemos los cuatro Quién sabe Pero así Mañana cumplimos Ocho años Juntos Llenos de mucho amor Las relaciones No son perfectas Pero como pareja Tenemos que saber Cómo afrontarlo Hablar Y bueno Todo eso Pero bueno chicos Ya me voy a pasar A después de ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por comentar Gracias por su lindo mensaje Siempre la verdad Se los agradezco En el fondo de mi corazón Les mando un besote Y andan de Kerkatel Y nos vemos En el vlog De mañana Bye